¿Qué es la terapia intensiva? Estamos en la terapia intensiva. Esta es una nueva terapia que se construyó como obra intermedia, no va a ser la definitiva. Se trasladó a la terapia de su antigua ubicación para traerla aquí. Estamos en el extremo de la sala de internación. Se utilizaron seis salas de este extremo de la sala de internación para hacer la nueva terapia intensiva. Aquí se hizo una obra intermedia. Tenemos seis camas de terapia intensiva. No hemos perdido gran cantidad de camas. La anterior tenía siete. Vamos a manejarnos con seis camas hasta que esté completada la obra final. Tenemos el avance de la obra que es incesante, que nunca en todos los años de la gestión del Intendente Catopodi se ha detenido la obra del hospital. Siempre se ha estado trabajando. Esto es el avance de la obra básica del hospital y es parte de la redecuación y reubicación de servicios para construir en nuevas áreas. Lo que yo destaco de esta obra que estamos viendo es la calidad de las obras transitorias, porque esto va a durar un tiempo hasta que esté terminada la cuarta etapa. Las obras son de alta calidad. Tenemos las seis camas, cada una con su respirador, con monitores multiparamétricos, con bombas de infusión, con todos los adelantos, con la misma complejidad que tenía la terapia original.